La quinta del programa, la alargada es pareja, viene por la parte exterior de la cancha el potro New York Dancer a ocupar claramente el primer lugar, ataca por segunda línea Don Fabián a pelear por el primer puesto y también se incorpora en la pelea por dentro Montigo Bay, está dominando ligeramente Don Fabián en el segundo avanza ahora Everest por el centro y por dentro muy abierto está el potro Montigo Bay Don Fabián está solo en la punta, Montigo Bay pegado a la baranda, mañoseando mucho y por fuera New York Dancer porque el potrillo Don Fabián los galopa en gran forma con Jorge Martiniano Palma, ganó Don Fabián el número dos en el segundo puesto está llegando el potro New York Dancer, muy apareado con Montigo Bay luego Everest, Catino o Don Catino en el último lugar ¡Gracias! ¡Gracias!